Hola a todos, estáis en el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar unos huevos a la escocesa, unos huevos cocidos que van recubiertos con carne picada. Como veréis es una receta muy muy sencilla, que tradicionalmente se come fría, con lo que estos huevos son perfectos para llevar a cualquier sitio, evidentemente es un plato que también se puede comer caliente. Como veréis es una receta muy muy sencilla, pero de lo más sabrosa. Vamos a ver que ingredientes necesitamos. Para preparar 4 huevos a la escocesa vamos a necesitar 5 huevos, un poquito de perejil, 480 gramos de carne picada, media cebolla, dos dientes de ajo, sal, como dos cucharadas de harina, pan rallado y aceite de oliva suave para freír. Empezamos cociendo los huevos en abundante agua con sal. Cuando empiece a hervir lo vamos a dejar 6 minutos y después refrescaremos en agua bien fría. Mientras se nos cuecen los huevos vamos a picar el ajo, la cebolla y el perejil. Más o menos fino, como podáis, ¿vale? Nada, lo picamos y se lo vamos a añadir a la carne picada. Añadimos sal a la carne picada y le añadimos el ajo, la cebolla y el perejil que ya tenemos picado y vamos a mezclarlo bien. Los huevos se han cocido 6 minutos, así que ahora los vamos a sacar a un bol con agua muy fría, en este caso yo he echado hielo y vamos a dejar que se enfríen bien y así cortar la cocción y los pelamos. Una vez que los huevos están fríos los vamos a pelar y los reservamos. Una vez que tenemos ya los huevos pelados los pasamos por harina. En la mano cogemos una cucharada o dos de carne picada y la aplanamos, la extendemos bien, que quede fina. Cogemos el huevo que lo hemos pasado por harina y lo metemos dentro. Y lo vamos a cerrar con la carne picada, de tal forma que no se vea y apretando, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos ya la bola hecha, la reservamos. Ahora vamos a pasar las bolas que hemos hecho, primero por pan rallado y luego por huevo, que se impregnen bien. Y para terminar lo pasaremos de nuevo por el pan rallado. Si queréis que os quede más crujiente le podéis dar varias capas. Bueno, pues lo pasamos otra vez por pan rallado, que se impregne bien y mientras tanto vamos a poner a calentar aceite. Cuando esté caliente, vamos a freír nuestros huevos. Cuando tengamos ya el aceite caliente, vamos a meter los huevos y vamos a dejar que se doren. Dejamos que se dore por un lado y le damos la vuelta. Una vez que lo tenemos dorado por un lado, con mucho cuidado le damos la vuelta y dejamos que se dore por el otro lado. Y mientras freímos los huevos, vamos a encender el horno a 180 grados para que se vaya calentando. Bueno, pues ya tenemos los huevos y ahora vamos a meterlos al horno 10 minutos a 180 grados. Lo dicho, los metemos en el horno, con el horno caliente 10 minutos aproximadamente a 180 grados. Hemos sacado los huevos del horno y ya los tenemos listos. Podemos comerlos en caliente o simplemente dejarlos que se enfríen. Los tenemos listos para comer. Espero que os haya gustado esta receta y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto!